Y nos vamos con un rescate. Rescate, me gusta. Mira por favor que es inteligente la naturaleza. Este delfín sabía que lo estaban ayudando y por eso manifestó su quietud para que este buzo le sacara como se llama el hilo de pescar con el cual estaba enredado. Qué bien, me gusta cuando parte así, Juanjo. Sí, qué bueno que partiste bien esta vez. Los delfines cachan todo. Son uno de los animales más inteligentes. Oye, me sumo a eso. Probablemente estamos hablando de las criaturas más inteligentes del planeta. Ya vamos a tener respecto a un tema a lo depredador que ha sido el hombre consigo mismo. Quiero tal, es como me está ayudando, me dejo que haga lo suyo. Y lo mejor de todo, el tipo que nos estaba ayudando eran un par de amigos que estaban haciendo snorkel en la superficie. Y se dieron cuenta y volvieron a la superficie, se equiparon mucho mejor, colocaron el tanque y bajaron a la profundidad para poder atenderlo. Un servicio de urgencia en la profundidad. Tiene un anzuelo y a la vez también está enrollado en su aletita. Ah, yo le permití mover la aleta. Exacto. Y ojo, estos son mamíferos y además necesitan aire. O sea, no puede estar tanto roto bajo el agua. Muy bien, exactamente. Qué notable. Oye, y suena increíble si ya existen muchas historias de delfines que han salvado a los hombres de los tiburones. Porque ellos le dan la guarda a los tiburones a los delfines. ¿Los delfines ganan? Sí, pues no, le ganan. Heavy, entonces digamos, esta vez devolviendo en la mano el ser humano. Y mira, y viendo el cuchillo no se intimida porque entiende perfectamente la vibración humana de que es una vibración positiva de salvataje. ¿Podrían servir de mascotas? Sería fantástico. Tendrías que tener un... Oye, Juanjo, espera, claro. Probablemente tu ser es la mascota del delfines dado los grandes inteligencias que le tenías. En la ballera. Juanjo, pero él estaba enganchado en alguna parte. O sea, si él hubiera intentado subir, ¿no hubiera podido porque estaba agarrado a algo? Tenía poca movilidad, parece. Estaba solamente el... Estaba enrollado en su aleta, como te digo, este hilo que en algún momento por generar mucha presión podía cortar su aleta. Esa le ha parecido. No, oye, maestro. Le gustó. Estamos partiendo bien. ¡No gustó! Estamos partiendo bien. Mira, lo que viene a continuación también es algo positivo, porque esto se encontró en Tasmania. Estas criaturas son unas medusas, que miren por favor la particularidad, porque generan estos colores gracias a unas toxinas que ellos mismos tienen en su cuerpo. ¡No, no pasa nada! Hueos parecen de discoteca. Y es una forma en cómo se comunican con otras. ¡Ah, pero espérate! Pero es un juego de luces. ¿Sí o no? Sí, pues. Hueos que adornos navideños, las medusas. Se encuentran en las dos días donde no llega el sol. Exacto. O sea, son criaturas abisales. Exactamente. Hasta ahí mismo donde no llega el sol. Súper linda. Bien abajo. Bien abajo. Oye, lindo. Yo me encuentro con una de esas y me desmayo. Bueno, esto se llevó un ex. Hola. yim ¿era? Hola. 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 Gracias.